¿Homo habilis, el primer hombre? Sus restos fósiles fueron hallados por Lois y Mary Leakey en la quebrada de Oldubai, Tanzania, en 1960. Vivió entre 1.8 y 1.6 millones de años. Las evidencias fósiles indican al Homo habilis, como el primer hombre propiamente dicho, debido a la capacidad de crear instrumentos con sus manos. Es famoso el cráneo denominado Tewigi. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.